Aunque estéis en Hostinger o en otro host, normalmente vais a tener un cPanel como este. Es una cosa universal que viene en los hostings y sirve para administrar tu página web, añadir certificados SL de seguridad, crear cuentas de correo, instalador de WordPress, aquí lo tenemos pero todavía no toca. Veis aquí tenemos lo del SSL también. Y una de estas herramientas va a ser la de transferencia de dominios. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero de todo ya os he dicho que nos vayamos a servicios. Esto es lo que tenemos que darle al cliente. Y irnos a nuestro plan. Cuando estamos en nuestro plan bajamos abajo del todo. Y aquí abajo del todo tenemos un apartado que se llama información del alojamiento. Le damos aquí. Y debajo del todo tenemos una cosa llamada Name Servers. Que es esto de aquí. Estos dos Name Servers de aquí. Estas dos direcciones. ¿Para qué sirve esto? Esto es lo que tenemos que darle al cliente o en este caso al dominio que hemos comprado para que el dominio apunte hacia este host. Es decir, cuando tecleemos scrollaptitans.com y le demos al enter, nos lleve a nuestra casa. ¿Y cuál es la dirección de nuestra casa? Esta, BANA Hosting. Donde vamos a tener nuestro WordPress. Por lo tanto, vamos a tener esto aquí abierto, por un lado. Y nos volvemos a nuestro domain.com donde teníamos comprado nuestro dominio. Y aquí en el panel de la izquierda, tendremos una cosa llamada DNS y Name Servers. Que es donde le vamos a añadir los Name Servers de BANA Hosting. Aunque tengáis comprado el dominio en otra página, siempre hay un apartado de DNS y Name Servers. Que es donde vamos a hacer la transferencia. Le damos. Y aquí tenemos el apartado de DNS y Name Servers. Por defecto nos vienen estos, que son los de domain.com. Ahora hay que añadir dos Name Servers, que son los de nuestro BANA Hosting. Es decir, estos de aquí. Vamos a coger el primero, lo copiamos. Nos vamos a domain.com, le vamos a añadir un nuevo Name Servers aquí en este botón del más. Y lo ponemos aquí. Esto puede tardar hasta 48 horas en propagarse. ¿Qué quiere decir esto? Que la web no será visible hasta 48 horas. Por lo tanto, vais a tener que tener paciencia. A veces, se hacen 20 minutos, 40 minutos, tarda una hora, tarda cuatro, tarda un día. Así que vamos a tener paciencia. Le damos a añadir Add Name Servers. Ya tenemos el primero de BANA Hosting aquí añadido. Y ahora vamos a añadirle el segundo, que está aquí. Le damos a copiar. Y lo añadimos. A nuestro cliente, si nosotros no tenemos acceso al domain.com, lo añadimos. Lo que le tenemos que dar a nuestro cliente son los Name Servers. Y indicarle y guiarle en el proceso al cliente, ya sea por videollamada o por teléfono. A que vaya una opción llamada DNS y Name Servers. Y añada los Nave Servers de nuestro hosting. En este caso son de BANA Host. Y tienen este nombre. Si actualizamos la página. Siguen aquí estos Name Servers. Hay que borrarlos. Vamos a darle a Remover. Ya lo hemos borrado. Que es el que venía por defecto. LNS1Domain.com. Lo borramos. Y ahora solo nos quedarán los de BANA Hosting. Importante que solo nos queden los de BANA Hosting. Ahora, nuestro dominio ya estaría apuntando a nuestro BANA Host. Por lo tanto, de la página de dominios, ya no tenemos que tocar nada más. Que por ejemplo, si queremos renovar el dominio una vez al año, pues entrar y darle a Renovar. Si ahora mismo nos vamos al dominio que hemos comprado. Escolibetitans.com. No se puede acceder al sitio web. No hay nada. Absolutamente nada. Porque tenemos que instalarle un Wordpress. Y aunque el dominio ahora mismo le hemos puesto los Name Servers para que apunte a nuestro host. Hay que configurar en el host. Por lo tanto, nos volvemos a nuestro BANA Hosting. Nos vamos al cPanel, como ya os he enseñado. Como se llega. Nos vamos a ir al apartado de dominios. Y vamos a darle a Domains. Y aquí nos sale una lista de dominios que tengo en mi host. Por lo tanto, ahora vamos a crear un nuevo dominio para nuestro host. Vamos a darle aquí a Create a New Domain. Y vamos a escribir el nombre del dominio. Que es scrollaptitans.com Esta opción de aquí, Document Root Fill System Location, la vamos a desactivar. Porque si no, se nos va a mezclar con nuestro dominio principal. Así que, este dominio va a tener su propia carpeta. Donde tendrá su web instalada en esa carpeta. Y todo va a ser lo más limpio posible. Por defecto, pues ya nos lo pone así. Le vamos a dar a Submit. Y ahora mismo nos está creando esa carpeta. Ya nos la ha creado. Y aquí lo tenemos, scrollaptitans.com Ahora mismo no tiene ningún WordPress instalado. Pero ya hemos conseguido apuntar el dominio de Domain.com a nuestro host. Y desde el host hemos configurado el dominio para que cuando escribamos scrollaptitans.com Aparezca algo en pantalla. Y ese algo va a ser el WordPress que vamos a instalar. Y lo vamos a ver en la siguiente lección. Ya has aprendido a transferir un dominio. ¿Qué te parece? Nos vemos en la siguiente lección. Guapos y guapas.